FUERA LO QUE FUERA Fuera lo que fuera, era muy grande y... ¿Seguro que lo llevó hasta el conducto del aire? Desapareció por un conducto de refrigeración. Me pregunto si utiliza los conductos del aire para moverse. ¿Sabéis? Podríamos aprovechar el conducto de aire principal. Podríamos llevarlo por él hasta la esclusa. ¿Quién se va a meter en el conducto? Supongo que me ha tocado. Yo lo llevo al conducto de aire principal. Lo atrapamos en la cubierta inferior y entonces Ash abre la esclusa. Cerraré las compuertas de mantenimiento por donde Parker, Ripley y Lambert lo vayan llevando. Venga, ¡vamos a por él! ¿Puedo caer? ¡Vamos a por él mismo! ¿Pues宣 Mares, Ruanda, García? ¿Puedo caer? ¿Puedo caerle? Dalas, yo que tú echaría un vistazo antes de ir a por él. Ese espécimen parece extremadamente versátil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.